Hola, ¿qué tal? Un saludo. Comenzamos. Comenzamos la segunda parte de las acciones del IBEX y están ordenadas de forma alfabética. El primer vídeo ya lo tenéis a vuestra disposición en este mismo canal. El segundo, pues lo comenzamos ahora. Grifols está en una zona relativamente atractiva. Hay que irse porque está en la zona, si no, no perderíamos mucho más tiempo que ya lo hemos comentado en infinidad de ocasiones. Y además me habéis dicho que imprima un poquito más de velocidad en estos análisis que meto mucha opinión. Personal, pues venga, lo vamos a hacer rapidito, que no pasa nada y para mí también es mejor. En escala logarítmica teníamos un objetivo en 13,5, estamos en una zona de 61,8 zonal y, bueno, le falta un poquito. Le hubiera faltado un poquito esta vela, pero bueno, es interesante. Lo ideal, que confirme la superación de este 14, que se ha quedado ahí, por desgracia, y tendríamos una entrada en un 61,8 zonal, en una zona que está ligeramente divergente. Está ligeramente divergente con el RSI y con el MAC. No una barbaridad. El estocástico sí que está en su sitio. Nada más, está simplemente en una zona que está interesante, sin más. Seguimos. IAG, acción bajista. La última estructura. Aquí hay mucha línea, demasiada explicación, ¿verdad? La única estructuración que tenemos aquí es un pequeñísimo doble suelo y no era exacto, que lo ha terminado de proyectar. Y la siguiente referencia al alza, 1,54 y el soporte, lo tenemos aquí, 1,19. No hay mucho más. Una acción tremendamente bajista, que para cambiar el técnico necesita hacer, pues, joder, pero un montón. Tiene que hacer, a ver, si tenemos aquí esto. Esto hay que redibujarlo, o sea, esta tendencia hay que redibujarla. Y para mejorar, realmente tiene que superar el más que lejan, 1,60. Todo esto es resistencia, ¿eh? Para ir a buscar. Aquí no queda otra más que ir con niveles horizontales. Y tendrá el problema ir a buscar el 1,86. Y esto es ciencia ficción, porque tenemos aquí el 61,8 seguro. Esto hay que bajar aquí las expectativas. Está tremendamente mal. Realmente por 1,60, ya podríamos hablar de 17 céntimos, que no creo que sería especialmente difícil que los consiguiera, por lo menos por técnico, tener el camino relativamente limpio. Si no, esta acción realmente está bajista, ¿eh? Está para tocar poco. Ibedrola, continuamos. Tenemos aquí una estructuración de segundo impulso, objetivo 10,76. Y tenemos un doble suelo, objetivo 11,89. Seguimos, Inditex. Inditex ya se comentó en su momento en infinidad de ocasiones invirtiendo, viviendo tiempo no gastándolo, que una entrada cómoda podía ser ese 20, 20,5. Ahora estamos lejos. Estamos en 24. No tiene ningún sentido. Aquí tengo marcado, si es que cae el soporte, que está bien claro, zona del 18. Y ya está estructurado para obtener un objetivo 25,73. Pues, seguimos. Indra. Indra es una acción que esta franja debería superar. Cuanto menos, cuanto menos. La franja que va entre 9,42 y 9,95 debería pasar a ser soporte. Sería lo primero que habría que pedirle. Es un gap bastante poco atractivo para pensar en posiciones altistas. Así que lo conquiste. Y no solo que lo conquiste, que lo soporte. Ahí nos podríamos plantear la entrada. Y la ideal, aunque no lo parezca, vamos a olvidarnos de comprar el soporte, porque se está convirtiendo esto, está teniendo un aspecto muy bonito. Debería pasar el 11 a ser soporte, que es exactamente todo lo contrario a lo que estamos viendo en los últimos meses. Y cuando digo meses, son meses. Noviembre de 2021 hasta junio de este año y febrero de este año. Cuidado. Este escenario en donde tenemos problemas, esta franja que es bastante clara, pasa a ser soporte. Entonces ahí sí que podríamos decir, mira, Indra se nos va otra vez a buscar zona de los 13,92. Si no, esto se está molestando bastante el técnico. Vamos con MAFRE. Doble suelo, objetivo 2,14. Tendríamos una estructuración de doble suelo. Ahora a la baja no hay nada. Sí que hay una zona cómoda para pensar que es una pequeña zona de soporte, pero a la baja no hay nada. Y la operativa, incluso ahora, tampoco está muy alejada de lo que sería una estructuración de largo plazo. Este suelo, en teoría, rápido no lo va a hacer. Seguimos. Meliá. Zona de resistencia. ¿Y qué tiene que pasar a ser soportes? Este cuadro, que es donde está teniendo ahora ya problemas. La zona es una pequeña zona de soporte, que ya la está convirtiendo en resistencia, y la media, si él, esta franja, perdón, si esto que va entre 6,30 y 6,60, son 30 céntimos, pasas el soporte, se puede pensar en positivo con la acción. No ha anulado la estructuración de rango, aunque parece poco probable que la vaya a proyectar, con objetivo 9,68. La siguiente zona, ahora, ¿podemos entrar ahora? Se puede hacer lo que queráis. Siempre, siempre. Pero, en Meliá, ahora deberíamos ver este escenario. Que el 6,30, ese rango que va, 6,30, 6,60, pase a ser soporte. Que es la zona de resistencia más inmediata. Ya estamos exactamente en zona de resistencia. Comprar ahora implica adivinar que va a romper la resistencia y que va la cosa bien. Bueno, venga, seguimos. Merlin. Tengo el gráfico ya bien. También, no, dio dividendos y en la última sesión, vale, voy a borrar todo lo que hay aquí. Que tampoco hay, sí, sí que hay. Vale, tenemos aquí, este gráfico en la jornada de ayer estaba mal. Y ahora estás bien. Un segundo. Si no, no lo anales. Vale, sí. Vale. Esta tiene todas las pintas de anular el techo. De momento lo tenemos, sigue vivo. Un techo además muy claro. Objetivos 7,62. Lo tenemos aquí. ¿Qué tenemos con Merlin? Una activación bastante clara. Bastante, bastante, bastante clara. Y lo puede reventar, lo puede reventar. La zona de entrada, mucho me temo, que va a ser, no va a entrar en divergencia. A ver, no mucha divergencia. Si no la anula, mejor. Mientras no supere el 10,06, mejor. Y si no, habría que pensar en este movimiento. Es que no está muy divergente. Si no, habría que dejarla correr. Sería una operación asumir pérdidas y se acabó. No porque es que no está muy divergente. Sí que tiene el estocástico en su sitio, pero lo demás no está divergente. Si es que ahora va subiendo, le va a dar tiempo además a este que está un poquito a ponerse bien. De momento el doble techo lo tenemos ahí. Si no funciona, esta operativa será de pérdidas. Esta operativa empieza a sonar. Va a tener pérdidas, eso va a ser pérdidas. Seguimos. Naturgy. Se está comprimiendo muchísimo el precio y al final termina rompiendo con brusquedad hacia alguna de las dos direcciones. Demasiado comprimido entre zona de resistencia, que es evidente, y media. Yo casi diría que la dirección a buscar sería la baja, pero bueno. Si materializa divergencia, que aquí sí que la tenemos muy clara, arriba, sería superación de la zona de resistencia, ya que va entre 29.40 y 30.11, lo supera y lo pierde. Ahí tenemos una señal de venta. Y ya si aquí para vender está muy complicado, es que está muy comprimido. Y la media puede hacer de soporte. La acción está bien, pero el técnico me parece a mí que el timing de compra lo veo yo bastante más acertado desde que ha dado señal. La última correcta y concreta fue esta. De doble suelo a buscar techo y lo hizo en línea recta. O sea, es que ahora no veo mucho más que visitas en media, que ahora no hay rechazo. El timing de compra, desde luego a mí esta acción, ahora me parece un clarísimo estar fuera. O sea, es así de claro. Si recupera media, vale, pues podríamos subir e incluso si se deja y materializa divergencia, incluso pensar en ventas, pero desde arriba del todo y con un stop ceñidito. Es que no se me ocurre otra cosa. Los indicadores no dan mucha pista para pensar en más subidas. Entonces, me plantearía la compra, la verdad. Me plantearía comprar ahora esto. Me parece que el timing de compra no es el adecuado. Y eso que estamos en media. Seguimos. Natusgy, Pharma. PharmaMar. Esta me la ha debido mucho interés. Era una acción que necesitaba corregir y ya lo creo ha corregido a base de fundamental no especialmente bueno. Cuando digo que esta acción es un poco chicharro, no me refiero al precio, pero sí que me refiero que no le tembla el pulso para nada en corregir y en hacer cositas raras. Esto fue una subida a un 20% creo recordar y en la sesión posterior te lo tumban 17, 18%, casi nada. Y para luego tener una corrección severa. Esto es una buena corrección de un 60% para corregir un 61,8. Y esto es una corrección total del último tramo. O sea, que es una acción que se mueve. Si el 57,60 pasa a ser resistencia, es una muy mala señal. Y perder el 55,40, que es este 61,8 tonal, tampoco empieza a ser una señal muy positiva. La vela semanal se podría haber quedado bastante mejor y no nos da mucha pista. Esto necesita confirmar. ¿Confirmar el parón? Sí. Tenemos aquí una vela que la mitad del cuerpo, más o menos es este 66, lo debería conquistar. Superación de 66 es buena señal, sin que perda los mínimos. Y aquí lo que tengo marcado es el 69. Superación de 69 sin perder los mínimos de la semana es buena señal. Porque se ha merendado el 61,8 de esta última caída tan brusca. El techo tendríamos aquí un máximo y otro máximo. Es decir, para cortos, si pierde el 57,60 y lo convierte en resistencia, esto huele bastante mal. Y si ahora, por lo que sea, subiera en línea recta, la superación de máximo entre mínimos, plantearía un doble suelo. Cuya activación, yo en vez de ponerme aquí, en el máximo, este que tenemos ahí lado, sería en 77,62. Estamos en 61. Es una acción volátil. Es una acción bastante volátil. Que para comprar, habría que esperar, quizás, algo de confirmación. Parece lo más sensato. Ya ha cantado los niveles. 66, 69 por 61,8. Y superación de máximo, que por cercanía ya la dejaría a 77,62. La superación de 69 es una muy buena señal. Venga, red eléctrica. Aquí la tenemos, pequeño suelo. Ya está aquí, se lee. Llega a zona de resistencia. Ya encima con bastante divergencia. Esto, el de estalcista, pero aquí nuevamente habría que pensar en compra, en correcciones. Seguimos. Repsol. Para no hablar de lo que parece que aburre, no tengo mucha idea. Marcamos aquí una caída por pauta martillo en gráfico semanal. Llega. Llega a la media. Y yo aquí ya no sé leer mucho. Me da a mí que esto huele más a corrección que a pensar en mínimos aquí, en esta zona. Pero ese me da, no se opera. Para bien, habría que meterse en el Brent. Y como estamos en el IBEX, no voy a meter el gráfico del Brent para no hacer los vídeos tan largos. Seguimos. Robi. Robi. Acción. Farmacéutica también. Estructurada a la baja. Objetivo por doble techo. 45.05. Seguimos. SACIR. Necesita, sí o sí, sí o sí, que se vea de forma clara que es que no lo hace. Conquistar esta zona. ¿Cómo lo hace? Engaña. Pues hay que reconocer que aquí engaño, en esta sesión. Se podría subir ya. Pensar que mejora si recupera esta pequeña franja. Superación o consolidación por encima de 2.39 y 2.32. Esta consolidación por estos niveles es una acción que me parece interesante. Que por el camino tenía una estructuración bajista que la he terminado de completar. Se ha parado en 61.8. Y si hiciera algo interesante en este 61.8, que es la zona del 2.11, me plantearía la señal de compra. Pero lo tiene que hacer muy clarito, muy clarito, lo que está aquí graficado. Y si no, habría que dejarla quietecita. Y ya se consolida por encima de estos niveles. Pensar en que es una acción que tiene potencial, no para cambiar y seguir hasta el infinito. Pero por lo menos para ir a buscar el 2.81, que es el 61.8 de todo su tramo bajista de toda su vida de cotización. ¿Vale? Gráfico mensual. Ahí lo tenemos. Consolidar por encima del 2.39, podríamos ir a buscar el 2.81. Seguimos. La mesa. La mesa es una acción que yo no tocaría. ¿Vale? Ya lo vuelvo a decir. Cada cual se mete donde quiere. Esto está después de opada. Tiene muy poco sentido. Solaria. Seguimos. Vamos con los niveles. Rango. Base 19.31 y techo 23.76. ¿Vale? Está en un rango. Y seguimos con telefónica. Telefónica. Es un doble techo. Objetivo 3.83. Bueno, pues terminado el análisis. Aquí podríamos hablar el por qué no era buena zona esto, pero parece que no interesa demasiado. Así que así queda el análisis. Se explicó en su momento hace un montón de tiempo, hace meses ya. Esta zona 5.4.9 no era la mejor entrada. Ahora tenemos un techo. ¿Vale? Pues así dejamos el análisis. Espero que os haya parecido dinámico. Que no haya hablado demasiado. Un saludo. Y seguimos.